Paul James Swans, actor internacionalmente conocido. Su desaparición de los escenarios de la dramaturgia causó un fuerte impacto en sus seguidores, en el público en general. Se había convertido en un actor de vanguardia. Su última representación fue uno de los trabajos más difíciles que cualquier actor intenta llevar a cabo. No obstante, las recomendaciones de sus asesores, de sus amistades e incluso de directores connotados, sugeriéndole posponer dicho trabajo. Él no obstante, sabiendo que implicaba un riesgo necesario para alcanzar la cumbre de la expresión corporal, gestual, del sentimiento. Él estudió, de acuerdo con los cánones de la escuela de Stalivnatsky y de Grotovsky, dos grandes creadores del teatro, del naturalismo, del realismo, originarios de Rusia y de la Unión Soviética Grotovsky. En ellos se puede aprender el don de la verdadera actuación. Esta escuela se difundió por el mundo, principalmente con los mejores actores de Estados Unidos. Una lista muy importante. Pero no quiero cambiar el tema. Nuevamente me concentro en Paul James Swans. Paul James Swans tiene un origen desconocido. Su desaparición sigue sin descifrarse. Estaba representando el papel, precisamente, del último ángel caído. Del último ángel caído. Algunos filósofos sostienen la hipótesis de que los ángeles, creados por Dios, comandados por San Miguel Arcángel, como el general del ejército divino, lucha contra sus opositores. Aquellos que se rebelaron contra Dios. La soberbia fue tal que quisieron tomar el cielo por traición. El castigo no se hizo esperar. Cayeron. Todos y cada uno de los ángeles rebeldes cayeron. Por eso su apelativo, los ángeles caídos. Filosóficamente, los ángeles no tienen libre albedrío. Es decir, tener una valoración acción más universales para conocer el bien y el mal y elegir bajo la responsabilidad personal. El ser humano sí tiene libre albedrío. Por eso podemos comprender el pecado original de Adán y Eva. Que si bien Dios había prohibido comer del fruto del árbol de la sabiduría, la serpiente convenció a Eva, que era una costilla de Adán, que era la primera mujer, que era guardo silencio. Puntos suspensivos, comieron la manzana, tuvieron libre albedrío y fueron castigados. El pecado original, el pecado que se busca redimir. Es decir, precisamente, Paul James Swans confesaba que a través de una dramaturgia impecable, él podía revertir las consecuencias de tal afrenta. Quería conocer las entrañas del mal y del bien y del libre albedrío. Quería saber qué se sentía ser ángel y quería conocer el por qué los ángeles rebeldes ostentaron, al igual que los seres humanos, el libre albedrío. Escoger entre el bien y el mal. Los ángeles caídos siempre escogen entre el mal y el mal. Paul James Swans quiso representar el papel más complejo, más exigente y perturbador. Algunos de los principales actores, estrellas, conocidos del medio artístico, habían enloquecido después de representar dicho papel. Los dramaturgos sabían que era algo imposible de llevar a cabo. Que nadie, después de representar dicho carácter, regresaba sano de su psique. Al contrario, era internado en un psiquiátrico. De hecho, existía un pabellón para los enfermos que adolecían de memoria y no recordaban más que ser hijos de Napoleón o Cleopatra, porque todos ellos habían cometido el mismo error. Eran actores que querían saltar desde el trampolín y de la plataforma de 10 metros para demostrar su calidad. Pero en su caída vehemente, vertiginosa, perdían su conciencia como ángeles caídos. Llegaban al escenario en vida vegetal. Sus alas se habían desintegrado como ícaro y dédalo, tratando de vencer el laberinto. Y alcanzando el cielo, derritió la miel que pegaba las plumas a Écaro. Desobedeciendo a su padre, dédalo, éste cayó y se precipitó en el océano y murió. Simbolizando precisamente el orgullo y la vanidad, el que trata de alcanzar lo imposible. Su riesgo es alto. Paul James Swans representó el papel del último ángel caído, de Miguel Ángel, el pintor de la Capilla Sistina, con el Papa Julio II, el guerrero. Miguel Ángel, además de gran escultor, poeta, arquitecto, ha sido el mejor pintor de la historia del arte, sin lugar a dudas. Sin embargo, los estudiosos sabían que, desde joven, acostumbraba a visitar los patios de la familia Medici, quienes a la sazón tenían una gran colección de arte de todo el mundo y de todas las épocas, principalmente del arte greco-latino y, esencialmente, del arte griego. Cuatrocientos años antes de nuestra era, existieron tres escultores, Alejandro Polidoro y Atenodoro, que esculpieron la gran pieza, la Oconte. Según la mitología griega, en la época de la guerra de Troya, Poseidón está en contra de los troyanos, a favor de los Ateneos. y en el caballo de Troya, sabiendo que se escondía el veneno, el regalo, que era la traición. La Oconte fue un sabio de Troya y anunció al rey, a Héctor el Guerrero, también, que no recibiesen el regalo, que era una trampa, una ratonera. que era un dragón que en sus entrañas tenía la semilla de la derrota del pueblo troyano. Poseidón envió a una serpiente y atacó a la Oconte y a sus hijos. Pues bien, este tema fue esculpido en mármol y en la época del Renacimiento, 400 años antes de nuestra era y 1560, 1520, 1510, Miguel Ángel pinta la Capilla Sistina 1516, 14, 11, empieza. Él observa esta pieza, esta pieza la van a ampliar a tamaño natural. En ella se muestra algo que se desconocía en la época anterior al Renacimiento. Recordemos que el cuerpo humano era pecado y estaba prohibido realizar estudios anatómicos. solamente Leonardo da Vinci exhumó cuerpos en la clandestinidad para hacer estudios anatómicos y hacer la primera enciclopedia de la biología humana, tratando de descubrir no únicamente la estética y la belleza de el cuerpo, sino las entrañas de la ciencia, el origen de la vida, el cómo se gesta un nuevo ser. La Inquisición buscó a Da Vinci, Da Vinci guardó silencio. Miguel Ángel, como un digno representante de su época renacentista, también se dio a la tarea de trazar el mejor dibujo del cuerpo humano. En la época, muy pocos conocían la perspectiva y menos aún el dominio del escorzo, de la anatomía humana. El escorzo precisamente es trazar el cuerpo humano, el dibujo humano, lo visto de frente, que es algo muy sencillo. Tenemos como las extremidades y la cabeza, sino pensemos que el cuerpo viene hacia nosotros y lo primero que vemos es el puño, después el brazo, después el hombro, la rodilla, el muslo, la pantorrilla, después el tórax, y después al final la otra pierna y la cabeza levantada viendo al cielo, como si estuviese portando el fuego de Prometeo que robó a Zeus. Este trabajo implica el conocimiento de la anatomía y la perspectiva humana. A esto se le denomina el escorzo. Pues bien, Miguel Ángel no fue pionero en plasmar el tema del juicio final que se puede observar en la Capilla Sistina. Antes de él existía un excelente pintor llamado Signorelli quien retrata antes que Miguel Ángel el cuerpo humano desnudo en el juicio final de cómo los restos óseos tienen autonomía y abren el cerco del inframundo para alcanzar la superficie y nuevamente encarnan cuerpo para ser enjuiciados con la promesa del juicio divino y los dignos de alcanzar el paraíso serán llevados por los ángeles al cielo al reino de Dios. Por el contrario aquellos en cuya vida el pecado fue el hábito fueron castigados según la obra muralística pictórica de Signorelli con las peores torturas del infierno y podemos observar a los demonios los ángeles caídos que se los llevan sin piedad con castigo eterno esto en la cosmovisión cristológica que incluso Dante Alighieri retrata en la divina comedia y tantos otros indagan sobre la vida después de la vida incluso los mismos griegos consideraban que Dionisio o Orfeo significaban precisamente el volver a la vida pero nunca como la historia bíblica del Nuevo Testamento de Jesucristo y la resurrección y la promesa de una nueva venida y del juicio final 1514 1516 en el Vaticano el Papa Julio II contrata a Miguel Ángel que había esculpido las mejores piezas en mármol de Carrara que de allí proviene la palabra sinceridad sincero una escultura sincera en la época los escultores de menor rango cuando cometían un accidente y fracturaban el mármol la piedra el monolito la cubrían con cera cera blanca para ocultar el error de su mano no virtuosa por el contrario las piezas de Miguel Ángel no tenían cera eran perfectas eran piezas sinceras y por eso el Papa Julio II lo contrata incondicionalmente para que plasme en la Capilla Sistina el juicio final Miguel Ángel se inspiró en la filosofía griega en el neoplatonismo y plasmó a Jesucristo como un ser imberbe al estilo griego como hijo de Zeus como el dios Apolo y al mismo tiempo el Vaticano el Papa considerando al cuerpo humano como prohibido como pecado en la época del renacimiento se rompen los dogmas y precisamente Miguel Ángel plasma el cuerpo humano completamente desnudo hombres y mujeres todavía se puede observar en el panel de la creación en donde Dios en una nube que lo protege con querubines con un dedo con el sopro divino el barro que se ha amasado le da vida y conforma al primer humano a Adán y este aún se conserva desnudo en la capilla cistina sin embargo todos los cuerpos incluyendo el de Jesús imberbe fueron cubiertos después de que Miguel Ángel murió contrataron a un pintor para que cubriera los cuerpos con taparrabos o con vestidos sobre las mujeres esto es precisamente el tema que Paul James Swans intentó representar el momento cúspide de pintar a Jesús en la capilla cistina desnudo y con circuncisión un tema que hasta la fecha sigue causando gran polémica en la actuación en el tercer acto en la última escena Paul James Swans está precisamente representando la pintura mural de la capilla cistina cuando Miguel Ángel Bonaurroti está retratando a Jesús imberbe y circunciso en la historia se comenta que Miguel Ángel Bonaurroti cae y pierde el conocimiento lo mismo pasó con Paul James Swans cayó del andamio se lastimó y murió murió no pudieron terminar la representación de la obra de teatro del último ángel caído Miguel Ángel Bonaurroti Paul James Swans llegó al cielo y se presentó ante San Pedro y contrariamente a la normalidad él portaba un texto en sus manos el mismo San Pedro quedó impresionado el que tiene las llaves para las puertas del paraíso y buscó en el libro y notó que Paul James Swans no estaba registrado y le preguntó por qué había traído un texto al cielo Paul James Swans dramaturgo su vida entera dedicada al teatro según los budistas se ha reencarnado infinitas veces Paul James Swans consideraba que la teoría budista se podía practicar cabalmente a través del teatro a través de representar diferentes personajes de la historia de la humanidad Paul James Swans había encarnado a Hamlet de Shakespeare a Othello había incluso participado en óperas él se transformaba se mimetizaba lograba lo que nadie había logrado hasta la fecha encarnar a cada personaje y traerlo a la vida traerlo con todo y su visión de su época de sus virtudes y defectos temores y deseos y por eso quiso representar al último ángel caído a Miguel Ángel Ponaurroti San Pedro detuvo en la puerta del paraíso a Paul James Swans y le dijo que él no pertenecía al cielo porque su nombre no estaba registrado en el libro de la eternidad San Pedro le dijo a Paul James Swans que la razón era muy clara a lo cual agregó Paul James Swans debo confesarte que tú eres el último ángel caído y este libro no es un libro son tus alas que están encriptadas en este facsímil son mil páginas borradas sin texto porque si bien tuviste libre albedrío decidiste no escoger entre el bien y el mal simplemente quisiste ser un actor en la tierra la gente te conoce como Pablo Jaime Cisneros no escoger Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.